Pedimos a un lado para Mar o Sepúlveda ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! Pedimos a un lado Pedimos a un lado Pedimos a un lado para Mar o Sepúlveda Justicia para Franco Justicia para Franco ¡Kautista,素ista! ¡Quien es que les dice! ¡Kautista,素ista! ¡Nos vamos a parar! ¡Nos vamos a parar!